Bienvenidos de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y que no te olvides a darle a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video y si tu no has hecho eso, te invito a que lo hagas, que esperas Nada, el video de hoy se trata de este maquillaje que voy a estar haciéndoles con esta paletita nueva, la nueva paleta de Milani, la número 2, la Bold Obsession y bueno, que les puedo decir Esta paletita tiene un costo de $14.99 o algo por el estilo Yo no pagué eso, yo cuando fui a la tienda había un error en el display que pusieron, decía $8 encima de las paletas Y yo las obtuve pensando, salieron recientes pero están básicamente a mitad de precio Me las llevé cuando pagué, pues pagué los $14.99 La cual no estaba enoja porque había una diferencia entre los precios Pero si se lo dije a la manager, nada más para que nadie más se confundiese con el precio Y nada, ellos quisieron honorar el precio que decía en el display Y pues nada, yo la saqué por $8 dólares, pero el costo original de estas paletas son de $14.99 En especial, esta es la única que yo he utilizado de esas dos paletas Por el momento esta paleta me gustó mucho, el único tono que no me gustó aquí fue el tono este Goal Getter, que es un tono color oro A ver si se enfoca There you go, ese, ese color Fue el que me estuvo aplicando en el pálpado móvil Pero yo creo que como esto es un ¿Cómo les puedo decir? Esto es un What is that thing called? Un pigmento prensado, un brillo prensado Bueno, la cuestión es que la primera vez que yo utilizo una Una sombra de, como de esa textura O sea, yo creo que si yo hubiese mojado el pincel Este, pues me hubiera Me hubiera funcionado muchísimo mejor Pero bueno, es la primera vez y esa fue mi primera impresión De ese tono De los demás, de los otros colores Que están en esta paleta Que fueron como algunos, cuatro otros O sea, como cinco colores de esta paleta No los utilicé Solo les puedo decir de los otros colores Pero los que utilicé Me encantaron mucho Sí, creo que valen la pena He escuchado que la mate Este, los, los colores Pigmentan brutales No la he utilizado, quise utilizar esta Este Y me gustó bastante De verdad que sí Si quieren saber como yo obtuve Este maquillaje Paso a paso Solo quédense viendo el video Vale Bueno Pues como les dije en el intro Esto va a ser un video Como mini reseña por así decir Y demo De la paleta De una de las paletas nuevas que sacó Milani Que va a ser esta Que es la Boat Obsession Ajá Ahí está Entonces Tiene Trae doce sombras Y tienen De todo Tienen mate Tienen satinada Tienen brillosa Y en la parte de atrás Lo más que me gusta Es que dice los nombres De cada sombra Esta es la paleta número dos Y les voy a mostrar Cómo se ve Por dentro Tiene un espejo Brutal Y esta es la paleta Por dentro Perdón So Yo hice Este maquillaje Que por las Pestañas Pues no se ven Pero quise tratar Estas pestañas Que son De la línea De Perdónenme De verdad Perdónenme Amante del maquillaje By Liz Sierra Nada Estas son las pestañas Y vamos a Continuar Este Solo que vamos a hacer Es Vamos a aplicarnos Ya yo me apliqué Lo que es Un corrector En mi Párpado Móvil Y me lo sellé Con el Con el polvo De viejita Que me encanta So El primer tono Que yo voy a estar Utilizando Como color de Transición Va a ser Este tono Que está aquí Que es El Sweet as Honey Y Pues el espacio Pues el espacio Que yo tengo Es bastante Grande Y si Utilizo Una brocha Normal Me tardo Demasiado Y esta Esta sombra Esta sombra Es mate Yo le voy a estar Hablando De cada sombra Que yo utilice Esta sombra Es mate Y difuminó Bastante Bien Tiene Este Recoge Mucho No sé Si es la brocha O es que Pues la sombra En si No Es polvorienta Pero pues Si No tuvo mucha Caída Como pueden ver El próximo tono Que yo voy a estar Utilizando Es este De aquí abajo Y este Es Red Between The Lines Y es como Un tono Rojo Vino Por así decir Y voy a estar Utilizando Esta brocha De mi casa La número E300 Y se ve Así Y Lo voy a estar Aplicando En el pliegue Y voy a estar Aplicándolo Voy a Poner Bien Poca Presión Y vamos a estar Haciendo La moción Del Wiper Con la Moción Circular Bien Gracias. Esta es un poco más satinada, no es mate mate Pero difuminó bien No tiene mucha caída No veo que se me haya caído mucho Como que aquí encima Creo que nada Para serles sinceras Perdón, así se ve Disculpen si me escuchas como que Pero de verdad que Como les mencioné anteriormente Si yo no grabo, no grabo nunca So, mejor me muero Tratando de grabarle Que no grabarle nada Con otra brocha De mi casa Esta es la E230 Se ve así Pero antes de utilizar esta Perdónenme Voy a utilizar una brocha lengua de gato Y con esta voy a estar aplicando dos colores Voy a aplicar este tono Que es un color como topo Este color Que este es en el tono Sand of Time Voy a estar aplicándolo en todo el párpado móvil Y como que lo voy a estar utilizando Como una base Para el próximo tono Este tono es hermoso Yo me puedo ver Utilizándolo mucho Para el diario Es un tono bastante sutil El próximo tono El próximo tono que voy a estar utilizando Es este color Es como Es como Un tono Cromiado Pero Yo sé que esto Es un pigmento Prensado Porque Si se pueden dar de cuenta Cuando yo Pueden ver eso No me gusto No me gusto mucho Les soy sincera Porque siento que Como que Este tono Como que Baila En el párpado móvil No siento que Tenga pigmentación No sé Este es en el tono Gold 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 Getter I don't know Es como No sé No me gusto Ven como que No tiene No le veo chiste Estoy volviendo a poner Más productos Este si Tiene Caídas Yo creo que Yo hubiera Mojado la brocha Porque Dice glitter Pero bueno Esta es mi primera vez Utilizando una sombra Como esta So Si Con una brochita pequeña Esta es una brocha De Wet n Wild Y voy a utilizar Este tono En el Como en el lagrimal Por así decir Y esta es Es Late All day Es un colorcito Brilloso Acá tuve un problema Con esta pestaña Como que Yo decía Que me servía En todo mi ojo Y no me servía Era muy grande Tuve que cortarla Y ve Aquí Si tuvo caída No se si se pueda Lograr a ver O tienes que coger Como que Un wipe O algo Para remover El exceso De Oh ya Tuve mucho Mucha caída De ese brillito Ok Bueno Yo voy a hacerme El delineador Y me aplicaré Las pestañas Y regreso Bueno Ya terminé El maquillaje De los ojos Ya tengo Las pestañas Puestas Siento como que Las pestañas Se ven Una se ven Más Y la otra Como que No Pero bueno Ya terminé De pelear Con ellas Ya no voy a Hacerle más Nada Eh Que les puedo Decirle a la paleta Me gusta Pero no me gusta Ah Me gusta Este Bueno Al final Le voy a decir Pero nada Voy a terminarme De hacer Lo que sería El rostro El maquillaje Del rostro Pero Nada más Les quiero dejar Saber Que El delineador Que utilicé Fue este De Wet n Wild El H20O Proof Como que La prueba de agua Me encanta Demasiado Eh Como les dije Las pestañas Que estoy Que estoy Utilizando Son las de Las de Liz Sierra Que son Las Número Uno Se las Recomiendo Al 100 Tengo Un código De descuento Con ella También Se los voy a Dejar En la cajita De comentarios En la cajita De descripción Perdón Y Los colores Me funcionaron Bastante Bien Y pues Nada Sé que me van a Preguntar Que tengo Los labios A este Aplicado Y es El Wet n Wild Liquid Catsuit En el tono Toffee Talk Me gustó Mucho Es la primera vez Que lo utilizo Lo compré Hoy Y estos tonos Son los tonos Que a mi Me gustan Utilizar La base Que utilicé Fue la nueva De Maybelline La Superstay Full coverage Foundation Es mi primera vez Utilizándola También Y me gustó Bastante En mi Rostro De rubor De bronceador Y de iluminador Fue utilizando La paletita Que me llegó Me llegó En una Boxycharm La de Pure La Dreamer So Este Tuve que batallar Con ese color Es demasiado Pimentado Y esto también Pero De verdad Que me gustaron Muchísimo No quiere decir Que el El highlight No pigmentó Pimentó bastante bien Pero no me dio Problemas Como estos dos Que se exageró Demasiado Que más Que más Que más Tengo puesto En el rostro Que no vieron En el En el video En las pantallas Que ya les enseñé Donde son Y de correctores Utilicé Estos dos De De Alley Girl Los Pro Concealer Este es el Light Yellow Concealer Corrector Y el Creamy Beige Este es muy oscuro Para mi Estoy diciendo Yo soy Casper Este Perdón Pero lo demás Ya lo vieron En el video Ah y como primer Utilicé Esto de Hydrate Hydrate Touch Y esto yo lo compré Gracias A mi amiguita Jessica Pues que Yo tengo que dejar De ver los videos De ella Es una obsesión Con ella Este Me encantan sus videos Nada Las voy a estar viendo En un próximo video Espero que el video Haya sido de su agrado Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y pues nada Saben que las quiero Un montón Y Bye